¡Sorra! Serainand, Servicios de Ayuda a Domicilio en Antequera, Serainand. Empresa especializada en el cuidado de mayores, enfermos y discapacitados, en su propio domicilio a través de su residencia del complejo infante, situada en pleno centro de la ciudad del Torcar. Infórmese en calle Rodaljarros 8, bajo Antequera, llamando al 952 84 27 89 o al móvil 652 91 68 14. ¡Sorra! ¡Señor! ¡Señor! Gracias. 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 Hemos intentado tener la pelota, hemos intentado llegar, incluso con el gol en contra, que realmente no ha hecho daño. Pero después los minutos van pasando y ahí nos ha faltado un poquito de condición física. Y sobre todo yo creo que es psicológicamente, sobre todo porque nos pesaba un poquito lo que era el resultado. Teníamos que ir, íbamos a la victoria, nos quedamos muy partidos en esas situaciones. Hemos querido llegar muy pronto y eso hacía que hay gente que ha corrido mucho con el balón y sobre todo no ha pesado bastante. Sobre todo la condición física al final, hemos llegado muy cansados al final del partido, por todo. Sobre todo esas dudas también de no ir con el marcador a favor y no saber en realidad qué estaba pasando en el gol. Es que siempre, además que en la antequera a la contra muchas veces no ha hecho daño, no ha hecho daño también. Entonces ha salido a jugar su partido, ellos no se jugaban nada, estaban muy tranquilos y obviamente han hecho daño. Pero esa incertidumbre hace mucho daño a un equipo que ha intentado siempre conseguir la victoria, incluso en la segunda parte. Aunque no hemos tenido el balón como nosotros lo hubiéramos querido, como en la primera, no hemos equivocado en la forma de atacar. Hemos querido, en vez de llevar la pelota como en la primera parte, hemos querido llegar muy pronto y este equipo no está para eso. Pues ahora, si ha terminado, que me parece que sí, pues a afrontarle la alegría de ascenso e intentar conseguir ese ascenso. Lo vamos a tratar. Hoy no ha sido de los mejores días nuestros, pero sí que hemos sido en muchos partidos un buen equipo a la hora de jugar y hacer las cosas bien y ser mucho más determinantes, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, ¿no? Y trataremos de, bueno, yo creo que será bueno. Llegamos con esa incertidumbre y llegamos bien a una alegría de ascenso. O sea que vamos a afrontarla y disfrutarla e intentar conseguir ese objetivo, ¿no? ¿Qué le ha parecido el rival? Bueno, yo sabía que la Antequera ya la había visto, que es un equipo bueno, un equipo que juega bien, que intenta jugar bien, que tiene gente rápida, tanto en las puntas como en las bandas. Y ellos, jugar este partido también con esa garantía y esa tranquilidad, pues siempre hace mucho, ¿no? Hay que jugar el partido con esa incertidumbre de conseguir una victoria, que a veces las piernas pesan más que otras cosas, ¿no? Vale. Pues venga.